Estudio de caso Este estudio de caso trata sobre un dilema que puede llevar al colapso de una conocida empresa que ha decidido contratar a uno de sus empleados actuales. Hace un mes falleció uno de los ejecutivos más importantes de la organización. La empresa necesita cubrir el puesto con urgencia para evitar el colapso organizacional. El señor Tan Lee nombró a los candidatos para entrevistarlo. El señor Andrés y la señora Melanie. A las 8 de la mañana, a pesar de que ella los conocía, deseaba conocerlos al mismo tiempo para ver cómo maneja el estrés de encontrarse uno frente al otro. Hola, buenos días. Marta, ¿podría recomendar dos candidatos para mi oficina? Gracias. Sí, jefe. Enseguida. Ellos empiezan a sentirse estresados y ansiosos. Buenos días, por favor. ¿Pueden pasar por la oficina del señor Estándale? Muchas gracias. De nada. Les doy la bienvenida a ambos. Les pido sus asientos. Buenos días. Bueno, ambos sabemos que porque estamos aquí. Así que no hay necesidad de perder el tiempo. He leído su currículum y he recopilado información de ambos en gran medida. Lo mejor de personas que los conocen bien. Así que es tiempo de escuchar a lo que piensan. Voy a hacer una pregunta para ambos. El señor Andrew comenzará primero y luego la señora Melanie. ¿Cómo plantean las pautas de estas oficinas centrales como CEO? Eso cambiará. Ya no seguirán instrucciones. Ustedes se las darán. Serán responsables de dirigir el futuro de esta empresa y su éxito dependerá gran parte de ustedes. Mi pregunta es, ¿cómo plantea triunfar como líderes si quedan en el puesto? El liderazgo es dependiente de las actividades que tome con sus empleados. En el liderazgo hablamos de recompensar y castigar correctamente. Una vez que los empleados logran una labor u objetivo en especial, los recompenso correctamente por su trabajo. Una vez que no logran terminar la labor, es imperativo que den una contestación idónea. Si resulta que el empleado no está procurando determinar la labor, se necesita castigarlo. Y el castigo va a partir de la reprimentada verbal hasta el despido. Obviamente, de acuerdo con el caso. Si los empleados no poseen las capacidades o los recursos para terminar la labor, mi trabajo es proveer aquellas capacidades y recursos. Al recompensar y castigar a los empleados en funcionalidad de su manejo, no solo puede influir en su comportamiento, sino además conseguir una meta de la organización y mandar un mensaje bien claro de lo cual se espera de ellos. Melanie, ¿cuál es tu respuesta para esta pregunta? Mi visión de liderazgo difiere a la del señor Andrew. Si bien, ciertamente estoy de acuerdo con él en que dar a los empleados una dirección clara, establecer metas apropiadas y recompensarlo por lo que hacen, son cualidades esenciales de liderazgo. Creo que hay más ser un buen líder. No creo que nadie pueda ser un líder. Para ser líder hay que tener algo que no todo el mundo tiene. Los líderes deben desafiar a los empleados a hacer un esfuerzo adicional, pensar críticamente y hacer sacrificio por el bien de la empresa. Mi trabajo como director de este negocio es crear una visión clara y de donde estamos dentro de cinco años, diez años o quizás quince años. Los individuos consideran fuera de la caja y desarrollan resoluciones creativas para los inconvenientes que enfrentamos. Innovamos y aprovechamos las tecnologías existentes para dar a nuestro negocio la ventaja competitiva que necesitan para respaldar el crecimiento a lo largo de plazo. Al compartir esta perspectiva con mis empleados, podemos perseguir los mismos objetivos. El resultado final es una fuerza gremial enormemente motivada con un objetivo común, hacer de nuestra organización un líder en la industria. La conclusión, tanto los supervisores como los subordinados son esenciales en el proceso de liderazgo. Ambos requieren una comprensión y respeto por la actividad de los seguidores y un modelo de comportamiento apropiado para ser efectivo en el logro de las metas. Aquí están en la referencia. Aquí mi parte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.